Bien, seguimos en N. Meridiano. Mira, vamos a hablar un poquito de economía. Pero dejemos... ¿No te gustan esos temas? No, 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 yo lo escucho y te presto atención. Pero prestemos la atención a dos temas, así, como titulares. Podrilo, dilo. El opositor a Putin falleció. 47 años y estaba en una celda. Y falleció. Y falleció. Con toda la interrogante siempre le ponen a Putin. Hay que tener cuidado con la gente que tiene tendencia dictatorial, absolutista, intolerancia a la democracia. Porque en la manera en que esa gente va tomando fuerza y control de los resortes del Estado, entonces se atreve a muchas cosas. Y en definitiva la historia... Miren, por ejemplo, en Nicaragua. En Nicaragua el que osa ser candidato le quitan el derecho, lo meten preso y lo deportan. Lo mismo está pasando en Venezuela. Y bueno, hay que evitar ese tipo de personalidades porque eso no le hace bien al país. Al final del camino, y más en esta época, todo el que tiene esa tendencia lo que termina es quitándole las libertades públicas y constitucionales a la gente y termina llevando a los países por un aviso económico, social, político e institucional. La otra noticia. A propósito de esas notas tristes que se dan en Nicaragua, ¿verdad? Con el ataque a la Iglesia. Varios sacerdotes detenidos y cuando no expulsados. Pero la Iglesia también tiene otras noticias tristes en todo su historial. ¿Qué pasó? El tema. Que eso habrá que definirlo alguna vez. Comenzó a aparecer en el listín diario, pero ya aparece en otros medios de que hay un medio español que dice que el obispo Benito Ángeles está siendo investigado por el Vaticano por una situación de agresión sexual a un menor en el 94, como que eso se proyectó en el 2017. Y uno no quería emitirlo, pero ya los medios lo están emitiendo. Entonces que todo esto se pueda aclarar dentro de la realidad que tenemos. Bueno, ojalá que sea una noticia fallida, equivocada, ¿verdad? Que sea un malentendido, porque la verdad es que el sacerdote de Benito Ángeles tiene mucho prestigio. Y cosas del cariño y el respeto de la sociedad dominicana sería una noticia devastadora. Muy dolorosa. Para la comunidad dominicana y de manera particular para la comunidad dominicana católica. Le puse atención porque en gran medida lo publicó el listín diario. Todo el mundo sabe los vínculos de Miguel Franjol con la iglesia católica. Y después veo que los medios de televisión también lo han difundido. Entonces ya no aparece una noticia de fake news. Pero evidentemente es investigación. Bueno, ya esas son tus dos noticias, digamos, entre mes. Bueno, pues vamos ahora con esta información de que de acuerdo a ProDominicana, a pesar de las dificultades que ha habido en el intercambio comercial por el cierre de la frutera y todas las medidas que tomó el presidente de la república, pues de acuerdo a ProDominicana ya el intercambio comercial se está restableciendo. Vamos a ver esta historia. La directora ejecutiva de ProDominicana, Viviana Ribeiro Disla, subrayó que a pesar de lo que representó para el país el cierre de la frontera de Haití y el cese del comercio, las exportaciones del 2023 cerraron en menos 3.6%, lo que calificó como un logro para la república dominicana. Ya los mercados se reabrieron con el caso de Haití, pero seguimos teniendo respecto del año anterior una disminución de las exportaciones. Pero a pesar de ello, logramos en este enero tener el mejor año de la historia de las exportaciones de la República Dominicana. El 2023 fue el segundo mejor año de las exportaciones porque el principal fue el 2022. Y ya en enero vemos una recuperación de sectores como el del oro en bruto, que había tenido una merma importante por temas de producción y temas de precios, que ya empezamos a ver esta recuperación. Juan Ventura, presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte, señaló su perspectiva destacando que la crisis no solo representó desafíos, sino también oportunidades. Según Ventura, la industria buscó diversas alternativas destacando la resiliencia para mantener la sostenibilidad, lo que marcó un cambio significativo en la forma en que se aborda el comercio exterior. Y realmente yo creo que nosotros estamos muy optimistas, o sea, todo esto que estamos haciendo es para fortalecer la cultura exportadora. Nosotros tenemos que mejorar sustancialmente todo lo que es el esquema de la balanza comercial que tenemos. Y se están haciendo grandes esfuerzos para que esto ocurra. Nosotros estuvimos recientemente en Guatemala trabajando la semana que domingo en Guatemala, Manteca, sabiendo, porque de verdad que nosotros tenemos potencial, es decir, nosotros somos mejores que lo que nosotros creemos que somos. En un evento donde se firmó un acuerdo para fortalecer la colaboración entre ambas instituciones, destacaron que al comparar este año con el 2022, se observa un crecimiento del 6.3%, sin embargo, la cifra es la inversa del 2023, agregaron que este rendimiento positivo se debe a la adaptabilidad del sector exportador, que ha buscado alternativas para sostener el comercio, incluso en momentos difíciles. Jessica Hernández. Bueno, todo el mundo sabe que, de manera muy particular, yo digo que aunque en la relación de intercambio, que es la suma de las importaciones y las exportaciones, el país, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, después China, y que además, por supuesto, de Estados Unidos que llega la mayor cantidad de turistas, la mayor cantidad de inversión extranjera directa, la mayor cantidad de inversión en el turismo, la impresionante cantidad de remesas que llega a la República Dominicana vía Estados Unidos, porque más del 90% de la remesa que llega a la República Dominicana es vía Estados Unidos, no cabe la menor duda de que tenemos un vínculo ineludible y necesario con Estados Unidos. Incluso se dice, y es verdad, que cuando a Estados Unidos, en materia económica, le da gripe, a nosotros nos da neumonía. Es una forma de decir que si a Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va mucho peor, porque dependemos de ese cambio comercial y de inversiones y de servicios y de todo. Incluso llama la atención el hecho, ¿por qué? ¿Qué quiero decir con eso? Lo que generalmente pasa, y buscan el historial, es que si la economía norteamericana crece un 2%, nosotros crecemos un 4 o un 5%. Si crece un 2.5, nosotros nos disparamos a 6. Y si crece un 4, nosotros fácilmente crecemos un 8, un 9, y hasta un 10%. Esa ha sido la relación. Llama la atención que este año Estados Unidos tuvo un buen desempeño económico, sin embargo nosotros crecimos como si la economía, tomando en cuenta la relación, parecería que la economía norteamericana creció un 0.5%, que nosotros apenas crecimos, un 2.4%. Habrá que buscar la explicación técnica para ver qué fue lo que pasó ahí. Pero lo que quiero decir es que finalmente, si nosotros soslayamos el tema de la relación de intercambio y solamente nos quedamos en el intercambio comercial, y lo que tiene que ver con la balanza comercial, no cabe duda que nuestro principal socio es Haití, porque hay una relación de intercambio de 90-95-5. Exportamos un 95% de esa relación de intercambio y por supuesto en consecuencia es un mercado cautivo que necesitamos. Y de manera muy particular, las exportaciones sufrieron, pero muy particular, la frontera sufrió mucho, porque esas provincias de la frontera dependen de ese intercambio comercial. Qué bueno que se está restableciendo, aunque de acuerdo a los datos oficiales, todavía, ahora en enero, con respecto al 2023, del 2024, respecto al 2023, las exportaciones se cayeron en más de un 20%. Hay que tratar de restablecer el 100% para que tengamos ese apoyo que nos venga las exportaciones a Haití. Llegamos al final, recordarle a la gente, se levante temprano para estar a las 7, lo más temprano votando, y hasta las 5. Bueno, mañana nos juntamos en ahora en la Super 7, edición sabatina. Y nosotros vamos aquí en el canal y todas las redes, las plataformas, vamos a estar transmitiendo el domingo todas las incidentes. Así es, hasta la próxima semana en N Meridiano.